A mediados del siglo XV fue nombrado Papa de Roma Nicolás V, quien está considerado uno de los primeros sumos pontífices humanistas. Prueba de ello es que no solamente propició la reconstrucción de la Biblioteca Vaticana, sino que para ella se hizo rodear de un grupo de eruditos entre los que destacaba con luz propia Lorenzo Balla, un notable filólogo que fue el encargado de demostrar de una manera científica la falsedad de la adoración de Constantino, aquel documento inventado en los siglos VIII o IX en el que se justificaba la posesión territorial de Italia por parte de los papas. Lo llamativo está en preguntarnos por qué un papa como Nicolás V iba a propiciar que uno de sus empleados, Lorenzo Balla, se esforzase por quitarle privilegios. Quizás porque en realidad la historia de la falsificación y el descubrimiento de esa falsificación por parte de Lorenzo Balla no es tan simple como acabo de relatar, sino que obedece a toda una serie de tejemanejes políticos en esa Italia de mediados del siglo XV y a la larga en realidad el trabajo de Balla tardaría unos cuantos años de publicarse y de esa manera ser conocido por la mayoría del público. Rafael Sancio murió en 1520. En aquel momento, junto con los colaboradores de su taller, estaba pintando las estancias vaticanas que a modo de habitaciones privadas se había hecho construir el papa Julio II a partir de 1508. Con la muerte de Rafael fueron sus discípulos los que hubieron de concluir la última de las estancias, la sala de Constantino, dedicada al triunfo del cristianismo sobre el paganismo. Para ello, se pintaron una serie de cuatro cuadros mostrando en las paredes la progresiva conversión del emperador Constantino, rematando el conjunto con la bóveda dedicada al triunfo de la religión cristiana. De los cuadros de Constantino hay uno que para esos años de los 1520 resultaba problemático. El titulado, la donación de Constantino, donde este emperador a comienzos del siglo IV hacía entrega de Roma y de todo el imperio romano de Occidente al papa Silvestre I y lo convertía en soberano de estos territorios. Por cierto, el rostro de Silvestre I que aparece en las estancias vaticanas no era el de este antiguo sumo pontífice, sino el de Clemente VII, quien era el papa de Roma en los años en que se estaba pintando el cuadro. Esta donación de Constantino justificaba la auctoritas que los papas habían mostrado desde la plena Edad Media sobre la cristiandad latina y ya había sido motivo de otras representaciones previas, como el fresco del siglo XIII que tenemos en la iglesia de los cuatro santos coronados de Roma. Pero para 1520, aunque esa donación de Constantino ya se había demostrado falsa, los papas de Roma seguían insistiendo en su validez, pues aún pretendían construir un reino en Italia que quedase bajo su mando. El inicio de la reforma luterana todavía era visto como un problema menor y Clemente VII consideraba que podía no sólo acabar con esa herejía, sino imponer su autoridad sobre los italianos. Todo se vino abajo cuando las tropas del emperador Carlos V saquearon Roma en 1527. Clemente VII logró sobrevivir, pero sus ambiciones políticas no. Los papas habían tenido bienes inmuebles en Roma desde la oficialización del cristianismo, tras el llamado Edicto de Milán del 313, pero como propietarios particulares, unos bienes que fueron creciendo con el paso del tiempo gracias a las donaciones de los fieles. Igualmente, desde comienzos del siglo IV podemos encontrar las bases del derecho canónico por el que se rigen las relaciones de la jerarquía eclesiástica y de ésta con sus fieles. Pero en todos los casos, los papas, más allá de sus querencias de ser señores de Roma, seguían reconociendo la autoridad de los soberanos que regían sobre la ciudad eterna, ya fueran los emperadores de Occidente, los reyes ostrogodos o los emperadores bizantinos. Todo cambió con la invasión de Italia por parte de un nuevo pueblo germano, los lombardos, desde finales del siglo VI y que numerosas veces acosaron Roma, prácticamente desvalida por sus soberanos bizantinos. En el año 712 Liudprando fue coronado rey de los lombardos e hizo del catolicismo la religión oficial de su estado, con lo que quería unificar a romanos, mayoritariamente católicos, con los germánicos, donde aún había algunos arrianos, que ya era una corriente marginal del cristianismo latino. Liudprando mantuvo una relación compleja con los papas de Roma, precisamente por su fervor católico. Si el rey consideraba que el papa no actuaba como un buen cristiano, no dudaba en atacarlo. Pero con todo, en el año 728 Liudprando le entregó al papa Gregorio II una serie de castillos, entre los que destaca el de Sutri, que pasaba a quedar bajo el dominio directo de los papas, ya como señores territoriales, sentando así la base de los estados pontificios. A partir de ese momento, los sucesivos papas irán logrando cesiones territoriales de los diferentes monarcas que reinaron sobre Italia. Tras Liudprando, el siguiente monarca que hará entrega, esta vez sí, de una serie destacada de dominios al papa, fue Pipino el Breve, padre de Carlo Magno, que en el año 756 hizo la llamada promisio carisiaca. Los herederos de Carlo Magno, los carolingios, no sólo respetaron esta donación de Pipino que ofrecía al papa la mayor parte de Italia central, sino que siempre que pudieron, fueron reforzándola. Es en ese momento, entre la segunda mitad del siglo octavo y la segunda mitad del siglo noveno, cuando se inventó la donación de Constantino. No ha de sorprendernos. En el año 833, Luis el Piadoso, hijo de Carlo Magno, fue desposeído de sus derechos imperiales por sus propios hijos. Una parte de los obispos carolingios apoyaron la medida, pero a los pocos meses, Luis recuperó el poder. Muchos de los obispos levantiscos fueron perseguidos y encarcelados, y fue entonces cuando surgió la figura del pseudo Isidoro, un falsificador o grupo de falsificadores que comenzaron a crear decretos papales fraudulentos, en muchos casos datados falazmente, siglos atrás. Documentos en donde se prohibía esa persecución a los obispos. Muchos de estos decretos fueron descartados más tarde, en la gran recopilación de derecho canónico que realizó Graciano en el siglo XII. Pero en ese ir y venir de documentos falsos de mediados del siglo IX, la curia papal pudo aprovechar para meter uno más, esa donación de Constantino, en la que el Papa se convertía en soberano de la cristiandad occidental. El trato en ese momento debió verse justo. El Papa aceptaba los decretos que salvaban los cuellos de los obispos carolingios, y estos defendían esa primacía papal. Con todo, la falsificación fue denunciada pronto. Hacia el año 1000, la corte del emperador Otón III, puso en duda la donación de Constantino. Tampoco ha de sorprendernos. El título imperial ya no pertenecía a la dinastía de los carolingios, sino a estos otónidas, que no querían hipotecas con el pasado. Es más, Otón III aspiraba a ser emperador no solo en Roma, sino también en Constantinopla, por lo que no quería rivales en la parte occidental de ese imperio total. Precisamente, desde Constantinopla, llegó el siguiente ataque contra la donación de Constantino a mediados del siglo XI. Fue entonces cuando se produjo el cisma entre las iglesias católica y ortodoxa de 1054, tras un arduo debate entre el Papa León IX y el patriarca de Constantinopla, Miguel I Celulario. Entre los motivos del cisma estaba la lucha por la primacía y la cristiandad, y uno de los argumentos que el Papa mostró fue la donación de Constantino. Curiosamente, el patriarca Constantinopolitano aceptó esa donación, pero considerando que el Papa había hecho mal uso de ella al nombrar emperador a Carlomagno y tras él a todos sus sucesores, emperadores todos para los de Constantinopla totalmente legítimos, por lo que la donación había perdido todo su valor. A partir de ese momento, la donación de Constantino fue utilizada casi de forma exclusiva durante los siglos XII y XIII por los papas para reclamar su derecho a gobernar Italia frente a las intromisiones del emperador alemán. En el momento que los papas trasladaron su sede a Avignon, en el sur de Francia, a partir de 1309, el interés por Italia disminuyó. Este traslado supuso un duro golpe para Roma, que perdió su condición de cabecera de la cristiandad, pero también a un nivel cultural. Al partir la curia de los papas, Roma se quedó sin buena parte de sus artistas, sus eruditos e incluso una porción nada desdeñable de la biblioteca laterana, que los sumeos pontífices llevaban casi diez siglos reuniendo. Cuando Gregorio XI decidió regresar a Roma en 1377, muriendo allí al año siguiente, se provocó una ruptura de la iglesia latina, el llamado Cisma de Occidente. Los cardenales que acompañaron a Gregorio XI a Roma nombraron nuevo papa, pero un grupo de cardenales rebeldes eligieron otro papa que habría de permanecer en Avignon. Las cosas se fueron agravando con el tiempo. Llegó a haber hasta tres papas a partir de 1409 y luego se fueron sucediendo los concilios que trataron de solventar el problema hasta que en el de Constanza de 1417 se logró que sólo quedase un papa, Martín V, a la cabeza de la cristiandad latina, de nuevo con su sede en Roma. Pero entonces se abrió una nueva polémica, el llamado conciliarismo, donde se debatió si la autoridad religiosa final en esa cristiandad latina le correspondía al papa o al concilio. Este debate se mantuvo hasta 1445, cuando se dio por finalizado el llamado concilio de Basilea Ferrara Florencia, por haber ido desarrollándose sucesivamente en estas tres ciudades. Momento en el que se volvió a aceptar como autoridad última la del papa, que en ese momento ya era Eugenio IV, sucesor de Martín V. Cuando Martín V había regresado a Roma en 1420 se había encontrado con una ciudad arruinada y aunque puso gran empeño en rehabilitarla, el problema del conciliarismo le distrajo un tanto de esta actividad edilicia. Cuando Martín V murió en 1431 y fue sucedido por Eugenio IV, este nuevo papa también quiso restaurar la ciudad. Pero la presión de los conciliaristas le empujó a partir al exilio, viéndose obligado a residir en Florencia entre 1434 y 1444. Por cierto, durante su estancia en Florencia, Eugenio IV consagró la nueva catedral de la ciudad, terminada de construir por Brunelleschi. Entre los argumentos que ofreció para reforzar su autoridad, Eugenio IV esgrimió la donación de Constantino, encontrando el rechazo de uno de los conciliaristas más destacados del momento, Nicolás de Cusa, quien denunció la falsedad del documento. Nicolás de Cusa con los años pasaría a formar parte de la curia de otro eminente conciliarista, Eneas Silvio Piccolomini, quien cambiando de postura llegó a ser papa como Pío II. Es en ese momento cuando entró en escena Lorenzo Valla. Nacido en Roma en 1407, hijo del abogado Luca della Valle, desde muy joven Lorenzo destacó por su dominio de los idiomas, pues además de hablar italiano, manejaba muy bien el latín y el griego. Con sólo 22 años, en 1429, quiso incorporarse a la curia pontificia de Martín V, pero fue rechazado. Comenzó entonces un peregrinaje por diferentes universidades italianas, donde impartió docencia hasta que en 1435 entró al servicio de Alfonso V, rey de Aragón. Recordemos que para ese año ya era papa en Roma Eugenio IV, quien quería no sólo acabar con el conciliarismo, sino restaurar Roma y convertirla en la cabeza de un reino propio en Italia. Para ello hubo de enfrentarse en el norte con los Visconti de Milán y en el sur con los reyes de Nápoles. En 1435 había muerto Juana II de Nápoles y Alfonso V de Aragón, que ya era rey de Sicilia, reclamó el trono napolitano. Eugenio IV se opuso, pero Alfonso V terminó por lograr el apoyo de los milaneses y en 1443 conquistó Nápoles haciéndose nombrar rey. Fue durante este enfrentamiento entre el papa Eugenio IV y el rey Alfonso V cuando Lorenzo Valla presentó en 1440 el De falso crédita et ementita Constantini donation, donde con argumentos filológicos demostró que la donación de Constantino era una falsificación de los tiempos carolingios y, por tanto, los supuestos derechos del papa a gobernar sobre Italia no eran válidos, tal como ya había señalado Nicolás de Cusa, y menos aún a inmiscuirse en la cuestión napolitana. No podemos negar que la curiosidad de Bala puede explicar el interés que este estudioso tuvo por analizar la donación de Constantino, pero es indudable que el rey Alfonso V debió incentivar la investigación buscando quitarle argumentos a su enemigo el papa Eugenio IV. El trabajo de Bala no llegó a publicarse en vida de este autor. Como hemos señalado, Alfonso V fue coronado rey de Nápoles en 1443 con el visto bueno final de Eugenio IV, quien había de morir en 1447, siendo sucedido por Nicolás V. Lorenzo Bala dejó entonces la corte a Alfonso V y se trasladó a Roma, donde entró en la curia pontificia de Nicolás V, encargándose de la traducción de obras griegas hasta su muerte en 1457. Su obra sobre la falsedad de la donación de Constantino no se publicó hasta 1517, 60 años después de la muerte de Bala, ya en plena reforma luterana, por iniciativa del protestante Ulrich von Hüten. Una nota curiosa. En la historiografía tradicional, Nicolás V ha sido considerado como uno de los primeros papas humanistas por tener en su corte a Lorenzo Bala, el filólogo que desmascaró la falsa donación de Constantino. Aunque como acabamos de ver, ese trabajo lo hizo Bala para Alfonso V de Aragón y no se publicó desde el momento que Alfonso V se congració con los papas y el propio Lorenzo Bala entró al servicio de estos. Tras la publicación de 1517, ya hemos visto como Clemente VII no tuvo inconveniente de encargar a partir de 1520 a los discípulos de Rafael ese fresco para las estancias vaticanas que volvía a reivindicar la donación de Constantino. Pero como ya vimos, no sirvió de nada. Roma fue saqueada en 1527. Clemente VII hubo de abandonar sus aspiraciones territoriales. La reforma protestante triunfó en la mitad de la cristiandad latina y la falsificación de Constantino solo había de quedar como título de uno de los 20 frescos de las estancias vaticanas. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.